Panteones diversos, batallas épicas entre ejércitos o entre caballeros ostentosos, brujas, hechiceros, villas, pueblos y ciudades de estética particular, seres fantásticos y héroes. Todo eso y mucho más en escenarios muy muy parecidos al estereotipo que tenemos de la Europa de hace mil años atrás. La Fantasía Medieval es, por lo tanto, ese subgénero de la Fantasía que nos lleva hasta la Edad Media y la transforma a conveniencia para contarnos una historia llena de magia. Es importante decir que cuando hablamos de Fantasía Medieval no hablamos de esto, ni de esto, ni de esto otro. Hablamos de esto. Porque este subgénero claramente ha nacido bajo una mirada eurocentrista. ¿Qué quiero decir? Al hablar de ciertos escenarios, ciertas legendas y, por sobre todo, de ciertas culturas y costumbres, nos ubicamos espacial y temporalmente en lo que es el Medio Evo según el calendario occidental. Es impropio hablar de Medio Evo cuando nos referimos a otras regiones del planeta. Lo que es la actual China, por ejemplo, en aquella época estaba totalmente en otra. Era una cultura completamente diferente con fechas totalmente distintas. Y ni hablar de los territorios americanos. El contexto que enmarca las historias de la Fantasía Medieval se acercan al concepto de la cosmovisión europea de aquellos siglos, condicionando la actitud y forma de actuar de los personajes, sus creencias religiosas, sus costumbres cotidianas y un largo etc. Obviamente que, al crearse bajo una mirada así, su origen como género se debe a la historia europea. Los primeros esbozos que comenzaron a marcar el camino al nacimiento de este subgénero los podemos encontrar en las épicas y en los cantos de gestas que los juglares divulgaban oralmente por toda Europa. Estas narraciones en verso pasaron al papel tiempo después y comenzaron a adoptar el formato de prosas. Décadas y décadas más tarde, tal narración en prosa se afianzó y nos dio lo que hoy se conoce como novelas caballerescas. Obras que llegarían a su plenitud de mano de la burlesca Don Quijote de la Mancha. De textos como el poema de Gilgamesh o la Odisea a los cantos en público y luego las novelas de caballeros influenciado por las mitologías, por el amor a lo desconocido y a lo mágico y por la añoranza al pasado, nacerían los primeros relatos que ubicarían a una diversidad de héroes en tierras medievales. De entre todos los nombres e influencias, estos últimos años han sido Tolkien y George Martin los que han cobrado mayor protagonismo gracias al peso que tiene el cine en nuestros días. Ahora, ¿por qué lo llamamos fantasía medieval y no fantasía heroica? La palabra heroico ya no aporta el mismo significado que hace unos años. Designar algo bajo el término heroico, más que precisión, brinda ambigüedad a la definición. Al hablar de un héroe, hablamos de un modelo de construcción de personaje, con un viaje y con una determinada evolución, que puede presentarse en la decena de subgéneros que se están afianzando en la actualidad. Los héroes hoy pueden estar en las ficciones ubicadas en nuestro presente, pueden estar en los tiempos de los diversos subgéneros de la ciencia ficción, e incluso pueden aparecer en los dramas. Al cambiar fantasía heroica por fantasía medieval, estamos ubicando a la fantasía en un espacio y tiempo determinados, en un contexto que le brinda una impronta propia y distintiva a este tipo de historias, y además la independizamos de que, obligatoriamente, tenga un héroe estereotipo. Más allá de la enorme cantidad de características que le otorga la ubicación medieval, hay otro factor que determina cómo serán estas historias, y ese factor es el nivel de fantasía que tendrán las mismas, o dicho de otro modo, cuánta fantasía veremos en edas. Los conceptos que se usan son alta fantasía y baja fantasía, y son términos muy fáciles de comprender. Si nos imaginamos una historia donde los reinos, las regiones, el mapa en sí, son una invención totalmente alejada de nuestro mundo, donde las criaturas fantásticas son moneda corriente, y donde la magia prima por sobre todas las cosas, excluyendo muchas veces a la ciencia, entramos en los terrenos de la alta fantasía. Por el contrario, si nos ubicamos en un mundo bastante real, donde lo mágico apenas se asoma para brindarnos pequeños detalles fantásticos, estamos en una baja fantasía. Aclaro que este nivel varía de historia a historia y puede aplicarse a todos los subgéneros fantásticos, no es algo distintivo de la fantasía medieval. Dicho esto, creo que todos coincidimos con que Game of Thrones ha ubicado el subgénero en el centro de atención gracias a su éxito, precedido por otra gran obra, la del Señor de los Anillos y posteriormente el Hobbit. En la literatura también abunda este subgénero y el manga y el anime no se quedan atrás. Un dato peculiar de la fantasía medieval es que parece ser el género favorito de los juegos de rol y de los videojuegos, dándonos un sinfín de obras que se ubican en este tiempo y espacio, por dar dos ejemplos, Skyrim y las primeras entregas de Assassin's Creed. Espero que este contenido haya sido de tu agrado, si así fue, dale me gusta y compartilo con tus amigos. Y no te olvides de suscribirte. Muchas gracias por ver el video y hasta otra.